Este sueño que ya estoy viviendo hace cuatro años, empezó en octubre del año 2019, un sueño que yo tenía hace muchísimo tiempo y que se lo venía proponiendo a cada novio, a cada pareja que yo tenía, de que bueno, dejemos todo y salgamos a recorrer el mundo, a trabajar donde podamos. Y bueno, siempre, o sea, ellos no se sumaban por el motivo que sea, así que en el año 2019, ya Américo en mi vida, él no pudo negarse y se sumó. Y salimos, salimos rumbo a Ushuaia, por la ruta 3 de Argentina, nos agarró la cuarentena en Río Gallego, Santa Cruz, y después cuando el turismo se abrió, subimos por la ruta 40, o sea, casi tres años recorriendo Argentina y hace dos meses que entramos a Uruguay, con el objetivo de conocer bien el país. Y en ese transitar, ¿cómo te sustentás? ¿Cómo haces para que tú y Américo puedan sobrevivir? Bueno, yo facilito una herramienta que se llama Constelaciones Familiares, hago sesiones individuales, ya sea de forma presencial, aquí en el Motorhome donde vivimos, o también de forma online, ¿sí? De cualquiera de las dos formas la herramienta funciona. Y también tengo un costado artesano, que también en cada lugar al que voy llegando, voy armando feria. Y esta experiencia por Argentina, llegar a Ushuaia, es un país hermosísimo, tu país es realmente maravilloso. ¿Qué has encontrado? Figuras, personajes, historias, y por supuesto paisajes. Sí, sí, la verdad lo que más me ha asombrado y me sigue aún maravillando es personas que me conocen de 5 o 10 minutos de haber charlado, que ya me invitan a su casa, me abren las puertas de su hogar, incluso por ahí me dicen, me tengo que ir a trabajar, te dejo las llaves, si querés bañate, lavar la ropa. O sea, más allá de que yo tengo mi casa, ¿no? Con ruedas. Igual siempre esa hospitalidad, que la vengo sintiendo acá también. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te ha tratado Uruguay? ¿Cómo te han tratado los uruguayos? Hermoso, estoy muy contenta con la experiencia. Ya hacía un tiempo que, viste, cuando hay algo dentro tuyo que te dice, tenés que ir para allá, tenés que ir para allá, bueno, estoy feliz de haberlo cumplido. Muy contenta. Uno se sorprende, y te pregunto por la diferencia cambiaria, digo, ay, pobre, ¿cómo sobrevive una Argentina viniendo a Uruguay? ¿Cómo se sustenta? Porque no es fácil, porque es un país muy caro comparado con ustedes en estos momentos. Sí, la realidad es que no se me ocurre hacer el cambio, decir, bueno, 100 uruguayos son tantos argentinos, eso no lo hago, y al ir generando dinero en el camino, la vida va fluyendo de forma más sencilla. ¿Tú crees en eso, que la vida fluye naturalmente, la vida te va dando oportunidades a través de esto, aunque parezca tan incierto a veces el futuro en el día a día? Sí, bueno, una de las cosas que me regaló las constelaciones familiares es una forma diferente de empezar a mirar la vida y las cosas que te van sucediendo.